Acabamos de iniciar un nuevo sueño, uno más profundo, lleno de felicidad y plenitud, basado en el amor mediante la ruptura de estúpidos paradigmas, estableciendo nuestras propias reglas, unas nuevas que romperemos si se hace necesario. Aquí debe reinar el amor, no importa cuál, no importa cómo. Pero debe ser estar ante cualquier cosa.